De Diario Semanario, un fragmento. Te quiero a las diez de la mañana, y a las once, y a las doce del día. Te quiero con toda mi alma y con todo mi cuerpo a veces en las tardes de lluvia. Pero a las dos de la tarde, o a las tres, cuando me pongo a pensar en nosotros dos, y tú piensas en la comida o en el trabajo diario, o en las diversiones que no tienes, me pongo a odiarte sordamente con la mitad del odio que guardo para mí. Luego vuelvo a quererte, cuando nos acostamos y siento que estás hecha para mí, que de algún modo me lo dicen tu rodilla y tu vientre, que mis manos me convencen de ello, y que no hay otro lugar en donde yo me venga, a donde yo vaya mejor que tu cuerpo. Tú vienes toda entera a mi encuentro, y los dos desaparecemos un instante, nos metemos en la boca de Dios, hasta que yo te digo que tengo hambre o sueño. Todos los días te quiero y te odio irremediablemente, y hay días también, hay horas en que no te conozco, en que me eres ajena como la mujer de otro. Me preocupan los hombres, me preocupo yo, me distraen mis penas. Es probable que no piense en ti durante mucho tiempo. Ya ves, ¿quién podría quererte menos que yo, amor mío? Del diario semanario, otro fragmento. A media noche, a punto de terminar agosto, pienso con tristeza en las hojas que caen de los calendarios incesantemente. Me siento el árbol de los calendarios. Cada día, hijo mío, que se va para siempre, me deja preguntándome, si es huérfano el que pierde un padre, si es viudo el que ha perdido la esposa, ¿cómo se llama el que pierde un hijo? ¿Cómo el que pierde el tiempo? Y si yo mismo soy el tiempo, ¿cómo he de llamarme si me pierdo a mí mismo? El día y la noche, no el lunes, ni el martes, ni agosto, ni septiembre. El día y la noche son la única medida de nuestra duración. Existir es durar, abrir los ojos y cerrarlos. A estas horas, todas las noches, para siempre, yo soy el que ha perdido el día. Aunque sienta que igual que sube la fruta por las ramas del durazno, está subiendo en el corazón de estas horas el amanecer. De Diario Semanario Fragmento Dentro de poco vas a ofrecer estas páginas a los desconocidos, como si extendieras en la mano un manojo de hierbas que tú cortaste. Ufano y acongojado de tu proeza, regresarás a echarte al rincón preferido. Dices que eres poeta porque no tienes el pudor necesario del silencio. Bien te vaya, ladrón, con lo que le robas a tu dolor y a tus amores. A ver qué imagen haces de ti mismo con los pedazos que recoges de tu sombra. Del Diario Semanario Otro Fragmento Con la flor del domingo ensartada en el pelo pasean en la lameda antigua. La ropa limpia, el baño reciente, peinadas y planchadas caminan por entre los niños y los globos y charlan y hacen amistades y hasta escuchan la música que en el kiosco de la Alameda de Santa María reúne a los sobrevivientes de la semana. Las gatitas, las criadas, las muchachas de la servidumbre contemporánea se conforman con esto. En tanto llegan a la prostitución o regresan al seno de la familia miserable, ellas tienen el descanso del domingo la posibilidad de un noviazgo, la ocasión del sueño. Bastan dos o tres horas de este paseo en blanco para olvidar las fatigas y para enfrentarse risueñamente a la amenaza de los platos sucios, de la ropa pendiente y de los mandados que no acaban. Al lado de los viejos que andan en busca de su memoria y de las señoras pensando en el próximo embarazo, ellas disfrutan su libertad provisional y poseen el mundo orgullosas de sus zapatos, de su vestido bonito y de su cabellera que brilla más que otras veces. Danos, señor, la fe en el domingo, la confianza en las grasas para el pelo y la limpieza de alma necesaria para mirar con alegría los días que vienen.